Hola, qué tal, muy buenos días, muy buenos días, ya casi tardes, amigos de Sentido Común Fernández y Castañeda y IRB, nos encontramos transmitiendo desde la capital, Ciudad Victoria, en la calle 7, 7 Juárez, donde personal de Coepis, con personal del municipio de inspección fiscal, se vino a exhortar, solamente a exhortar a las personas ambulantes de banqueta que se retiraran. ¿Qué les dijeron los de Coepis? Que se quiten, ¿qué más les exhortó la Coepis? ¿Hasta qué día les dijeron que se quitaron? No nos han dicho. ¿No les dijeron? ¿No les dijeron qué día? Bueno, este es lo que comenta la gente de aquí, de lo que son los comercios, es que se deben de retirar hasta el día 18, es lo que nos comentó personal de Coepis, hasta el día 18 pueden instalarse lo que es personal de Coepis. Vemos gente ya lo que está tratando de ir para que ya no los quite, comerciantes de las de banqueta, algunos están instalando lo que son los negocios locales que están cerrados, que ya ni abrieron estos locales. La ciudadanía debe de trabajar, porque de ahí come, de ahí paga luz, paga agua, renta y además el sustento de la familia. Pero, pues, si la gente no entendiera que deben de usar el cubrebocas, cuidarse y salir solamente a lo debido, que es nada más comprar lo indispensable y solamente una persona, tendríamos menos contagios y saldría más esta normalidad. Esa normalidad que, pues, se canceló desde que el gobernador dio positivo a COVID-19. Eso es lo que hizo que cerrara todo, volviéramos a cero, volviéramos a empezar de nuevo aquí en la capital y en los ocho municipios del estado de Tamaulipas. Ahorita nos llegó una información de que en la calle Hidalgo de la zona centro de Tampico, Tamaulipas, en frente a las oficinas de Cuepris, se están manifestando los comerciantes, están cerradas la vialidad en Tampico, Tamaulipas. ¿Limón a 10? ¿Limón a 10? Eh, pues, vemos mucha movilidad de gente, vemos gente sin cubrebocas todavía, pero, pues, 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 los de Cuepris venían a exhortar de nuevo a personal de inspección fiscal, vino a exhortar a los comerciantes de banqueta, pues, que exhortarles que se vuelvan a retirar. Miren, como, este... Amigos, muy buenas. Amigos, como ves este exhorto que está haciendo la inspección fiscal y personal de Cuepris? Bueno, no quieren dar entrevista de que, pues, que se debe de luchar por el sustento de cada persona, de cada, pues, ya, este... de los negocios son los que llevan al sustento, pero es más el coraje, es más el coraje que el... pues, que el apoyo, es más el coraje que el apoyo aquí en la zona centro de Ciudad Victoria. Hay que apoyar a los comercios, hay que apoyar a los comercios, pero, pues, no se dejan ayudar, no se dejan ayudar, estamos para ayudarlos, pero, no sé si ellos no están para... no se abren los brazos para poderlos ayudar. Bueno, amigos, los dejo con las imágenes. O sea, ahí, barra, pues, entonces, que cierren todo parejo, pues, sí. A partir de mañana, pues, está cerrado todo en la zona centro de Ciudad Victoria, no hay transporte público, no hay... no va a haber negocios abiertos, no va a haber tiendas comerciales abiertas, no va a haber ni Oxxos, ni 7-Up, ni 7-Eleven, ya me parezco a la Secretaría de... la... 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 Gloria Molina, ya digo 7-U en vez de 7-Eleven. Ya me ando equivocando igual que ella. Pero, mañana todo va a estar cerrado aquí en la zona centro de Ciudad Victoria. Hasta nuevo aviso. Si va a salir, use el cubrebocas. Pero, pues, ¿a qué sale si no hay nada abierto en Ciudad Victoria, Tamaulipas? Transmitido para ustedes, Alfredo Pacheco, para Sentido Común Fernández y Castaña IRB. Que pasen muy buen día.